Las lucecitas de mi árbol están tristes, no quieren brillar en esta Navidad Saben que alguien faltará en nuestra mesa, hoy el brillo de su luz ya no es igual Nadie se esperaba que así de repente, este mundo conociera tal dolor Villancicos y campanas nos escuchan, han quedado en silencio en honor De aquellos que no están a nuestro lado, y hoy están entre los brazos del Señor Esta Navidad ha perdido su frío, y el cielo es testigo de las lágrimas lloradas Por aquellos seres bellos que perdimos, por este dolor que nos desgarra el alma Aunque el cielo hoy alumbra con más brillo, eso no arranca el dolor de nuestra alma En honor de aquellos que no están presentes, que nunca más cenarán en nuestra mesa Esta Navidad no haré algarabía, esta Navidad no festejaré nada Esta Navidad ha perdido su frío, y el cielo es testigo de las lágrimas lloradas Por aquellos seres bellos que perdimos, por este dolor que nos desgarra el alma Aunque el cielo hoy alumbra con más brillo, eso no arranca el dolor de nuestra alma Aunque el cielo hoy alumbra con más brillo, eso no arranca el dolor de nuestra alma Pero también no fallo, tan arrojando un lado lastima Amén.